No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós Aunque todo este dolor me persigue a donde voy Trato y ya no sé quién soy, pues me deja sin razón Y no sé lo que me pasa si me dices que te vas, digo no No, no, no puedo decirte adiós No puedo decirte adiós Siempre algo me decía que tu amor se evaporaba Una extraña vibración mi sentir él desplosaba Aunque pienses que estoy loco y tú no me quieras más Dime amor, ¿por qué no? No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós, no puedo decirte adiós A pesar de los problemas yo no te puedo dejar Estoy presto a superar las guerras y las mentiras Nacen miles de situaciones que no puedo soportar Y mi amor, ¿por qué no? No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No, no, no No puedo decirte adiós No, 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 no No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No, 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 no No puedo decirte adiós Pues tienes ese que se yo Que a mi me vuelve loco No puedo decirte adiós Loco, 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 loco Pues me deja sin razón No puedo decirte adiós Aunque me digas que se vuelve a querer Que se vuelve a soñar Y el tiempo borrará las huellas del ayer No puedo decirte adiós Sin ti no puedo vivir Sin ti no seré feliz No seré feliz mi amor Si me falta tu calor Sin ti no puedo vivir Sin ti no seré feliz Son las huellas del ayer Las que aumentan mi querer Sin ti no puedo vivir Sin ti no seré feliz No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vivir sin ti No puedo decirte adiós No, no No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No, 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 no